Y por cierto, no he hecho una denuncia nunca, como ya dije, recalco que yo no tengo órdenes de restricción, no me llamo Andrea. A través de las redes sociales se ha dado a conocer una publicación en Facebook donde un usuario identificado como Rosenberg Cools criticó a Andra Milla, que para los que no lo sepan es la persona no binaria que dijo no soy tu compañera, soy tu compañere. Y tras todo esto ella volvió a responder, así que bueno, vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia, así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado. Para los que no tengan ni idea de qué es lo que está pasando con esta persona de no soy tu compañere, pues por aquí arribita les va a estar apareciendo una tarjetica para que vayan y tomen contexto en los videos que subí. A través de la plataforma de Facebook se ha dado a conocer la publicación de un usuario que está comentando sobre Andra Milla, afirmando de que ella se considera una persona no binaria por moda, además de decir que es una persona bipolar y que se comporta de muy mala manera, pues señaló que en una ocasión Andra acusó a sus profesores de homofóbicos por reprobarla, arriesgando la carrera como docentes de las personas que involucró. Entre uno de los textos pone, Solo porque te preguntó que por qué te habías decidido cambiar el nombre. Ahora sí se sabrá todo de ti, que no eres binaria, que se te ocurrió eso porque está de moda, justo cuando decías que eras bipolar porque admiras y querías ser como Harley Quinn, entre distintas otras cosas más básicamente que le estaba diciendo este post, que desde mencionar se desconoce la veracidad de estos acontecimientos. Pueden ser simplemente rumores que la gente está inventando o que esa persona en particular está inventando. Tras todo esto, Andra Milla respondió rápidamente y comentó lo siguiente. ¡Hola! Hoy vamos a desmentir esto. Primero, mi nombre no es Andrea, entonces para la persona que escribió esto se nota que no me conoces, ni siquiera sabes mi nombre. Ah, segundo, soy abiertamente bisexual, siempre lo he sido, no es una moda, entonces no seas bifóbica, bifóbico, bifóbique. Mi nombre surgió como un apodo en una clase en prepa y nunca hubo mayor problema sobre eso. Soy no binaria desde siempre, esto no es una moda, esto no es algo pasajero. Yo soy así, yo nací así. Nunca dije que lo de los profesores fuera transfobia y el hecho de que no asista a las clases virtuales no quiere decir que no las esté tomando, porque yo las tomo de manera asincrónica. Los directivos y yo acordamos que esa era la mejor forma de protegerme. Nunca dije que fuera bipolar ni que quería ser como Harley Quinn, porque Harley Quinn es un personaje muy complejo. Y por cierto, no he hecho una denuncia nunca, como ya dije, recalco que yo no tengo órdenes de restricción. No me llamo Andrea, entonces para la persona que subió esto, por favor ya desmiéntelo. Y para todes, no se crean todo lo que ven en Facebook, por favor. Todas, todos y todes, no se crean esta falacia. Así que bueno familia, es esto lo que está pasando. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, qué opinas de todo esto, déjalo por aquí abajito. Y recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado.